Hola, buenas noches. Aunque muchos de vosotros no me conoceréis, soy el doctor Antonio Martorey y trabajo ya desde hace unos cuantos años en el Hospital de Manises. Creé una unidad específica para los pacientes con hidradenitis. De hecho, fue la primera unidad específica para la enfermedad. Y comencé mi andadura de la mano de una asociación como es Asendi, una asociación seria, una asociación que ha cambiado la vida de muchos pacientes y con la cual he tenido el placer de colaborar para que juntos pudiéramos expandir la información de la enfermedad en otras comunidades y así poder crear más unidades en España. Hoy día tenemos muchas cosas que celebrar. Tenemos que celebrar, en primer lugar, lo más importante, los 10 años de Asendi. Una asociación que, cuando nació, tenía muy pocos socios. Muy difícil. El mundo es muy difícil para las asociaciones de pacientes. Pero esa asociación tiró para adelante, luchó y ha conseguido algo que muchas personas no han conseguido, el cambiar la vida de los pacientes. Después de 10 años, se han conseguido logros increíbles. El primero, la aparición de muchas unidades específicas dirigidas al manejo integral del paciente con hidradenitis en diferentes puntos de España. Segundo, la concienciación de los pacientes a la hora de entender su enfermedad y desarrollar un material increíble, un material de una calidad muy elevada en una página web en la que no solamente estamos hablando de referencia para los pacientes en España, sino también para los pacientes de Sudamérica. Tengo la oportunidad de viajar a Sudamérica y me he encontrado con muchos pacientes que preguntaban acerca de Asendi. Asendi no solamente representa a España, representa a todo el mundo latino. y está ayudando a mucha y mucha gente. Así que, enhorabuena. Y por último, y no menos importante, Asendi ha sido la asociación capaz de abrir los ojos al ministerio, que, bajo un documento, bajo un proyecto, como fue el proyecto de Hércules, tuvo que emitir una propuesta no ley para ayudar a unos pacientes que todavía no habían visto la oportunidad de recibir un tratamiento adecuado. hoy, ese documento Hércules, que conseguimos trabajar entre muchos médicos y asociación de pacientes, ha hecho que, bueno, que hoy día el mundo sea un poco diferente. Pero estos 10 años no acaban aquí, ni para vosotros, como asociación, ni para nosotros, como dermatólogos. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando juntos, porque todavía estamos en una fase muy inicial para el control de la enfermedad, todavía estamos en una fase muy inicial para cambiar la sensibilidad de la gente y debemos de seguir yendo juntos para que, dentro de 10 años, podamos decir que hemos conseguido logros superiores a los que hemos conseguido todos juntos durante estos 10 primeros años. Felicidades a Sandy, felicidades Silvia Lobo, felicidades Teresa Tejero, felicidades a todos y a cada uno de los socios y a todos y a cada uno de los integrantes que participáis activamente en las redes sociales y en la plataforma web que hace que, hoy día, el paciente con hidradenitis reciba un mejor tratamiento, más información y, en definitiva, una vida divina, que es lo que se merece todo paciente en el día a día del campo de la medicina. Muchas gracias.